No puedo creer como en redes sociales hay tanto hate, tanto chisme y tanta mala vibra entre detalladores. Como dice el título del video, Ego Not Your Amigo, o en español, El Ego No Es Tu Amigo. Lo repito, el ego no es tu amigo. Yo mejor amigos detalladores, los invito a que nos unamos y juntos seamos más profesionales. En lugar de estar perdiendo el tiempo, criticando y viendo que hacen mal a otros detalladores, debemos apoyarnos y aprender uno del otro. Mi nombre es Fernando Púlex y mi objetivo es impactar el área profesional de los detalladores en Latinoamérica.